Les detuvieron a una mujer que había sido denunciada por robar en el shopping de Punta Carreta si un video del momento del arresto que vimos al principio se viralizó a través de las redes sociales y generó gran polémica. Bueno, el video muestra que la mujer fue sujetada por dos policías mujeres que la trasladan hasta el patrullero pero se resiste al arresto y otro policía hombre le agarra las piernas para arrastrarla. Además, ese policía después se enfrenta a golpes con un vecino con el que quiso interceder. Y bueno, básicamente surgieron un montón de preguntas sobre este procedimiento policial así que lo que vamos a estar tertuleando, ya lo estuvimos conversando en realidad pero si les parece, tenemos un tape, ¿no? Sí, sí, Darito estuvo hablando con el abogado penalista del Instituto de Estudios Legales y Sociales del Uruguay que defiende los derechos humanos y si les parece vamos a ver qué dice sobre este tema. Bueno, muchas gracias por este momento, primero que nada. Varias preguntas que tienen que ver con la acción policial, ¿no? Y con estos casos que se desarrollaron. ¿Cuál tiene que ser el accionario policial o cómo debería ser el accionario policial en casos parecidos o en estos casos? En primer lugar, tiene que ser proporcional el uso de la fuerza. Cuando es necesario el uso de la fuerza, hay criterios de proporcionalidad, criterios de adecuación a una determinada situación. Hay que ver el contexto en el cual se produce una detención. No es lo mismo una detención a plena luz del día en un lugar concurrido que una detención en otras circunstancias. Entonces, cada caso requiere una valoración de esos criterios que están establecidos en la ley de procedimientos policiales para establecer si fue adecuado o no a derecho a la intervención policial. Yo voy a aprovechar a preguntarte, pensando sobre todo en lo que se vio, porque es como decís vos, con el contexto es más fácil también analizar, pero sí es difícil. Las esposas, la policía tiene que esposar hacia adelante, hacia atrás, porque se habló un poco de eso también a la hora de detener. La regla es el esposar hacia atrás, porque esposar hacia atrás es lo que permite la inmovilización de la persona. No hay que olvidarse de que cuando la policía realiza un procedimiento de reducción, lo que busca es la inmovilización de la persona. Entonces, las esposas hacia atrás facilitan justamente que la persona quede inmovilizada. A veces hay circunstancias de que, en primer lugar, se supone que el policía debería saber esposar hacia atrás, pero puede haber circunstancias que ameriten otra forma de inmovilización, hacia adelante, por ejemplo, según esto que estamos hablando, las características de cada caso. ¿Qué repercusiones tienen generalmente casos así, después a la hora de que el policía... Digo, vuelva a su trabajo. A ver, lo primero que yo vi en esas imágenes es una indignación de la gente por el contexto en el que se produce esa detención. En un lugar comercial concurrido a plena luz del día, hay también como una exhibición de poder por parte de un funcionario policial, hay una actitud un poco como de envalentonarse con la situación frente a la gente. Eso, obviamente, no suma, no ayuda al accionar policial y tampoco al procedimiento de sí mismo. Porque, digo, está claro de ese video que cuando la gente ve que se comete algo injusto o arbitrario, reacciona espontáneamente. ¿Solo con el video podría alcanzar para que tuviera alguna reacción dentro de la fuerza? ¿Me explico? Obviamente me parece que es una situación que se debería investigar internamente. El video muestra algunas partecitas, hay que conocer todo el contexto, pero sí, es de los casos que deberían ameritar una investigación. Sobre todo, además, para evitar que se repita en el futuro, ¿no? Son temas que dependen, además, mucho de la instrucción policial, de la formación del policía, ¿no? Y de los valores que se le transmiten, incluso desde la jerarquía también. Muchísimas gracias, ¿eh? Por favor. En un punto va en línea con el televidente que nos escribía y que compartíamos su pensamiento, digamos, recién, ¿no? Esa cuestión de la medida de la fuerza y de la capacitación también, ¿no? Para este tipo de situaciones en las que es en un lugar público. Y bueno, no solo está la persona detener que cometió un delito, sino todo un entorno que interactúa con los funcionarios policiales, ¿no? Claro, es lo que hablaba él del contexto, ¿no? Y que este tipo de procedimientos no es lo mismo hacerlo en un lugar absolutamente concurrido y a la luz del día, que hacerlo a la noche y en otro espacio, ¿no? Entonces, que el accionar policial tiene que ser proporcional al momento y al lugar y a varias circunstancias en las que se está dando el hecho, ¿no? O el delito en este caso. Sí, totalmente. Más allá de todo, yo repito un poco lo que me pasa con estas cosas, ¿no? Prefiero esperar un poco a ver todas las secuencias desde el inicio al fin, más allá de que hay cosas que me puedan parecer que estén bien o mal, percibir todo el procedimiento, ¿no? Sí. Porque también, por un lado, decían, bueno, en realidad, ¿qué fue lo que robó? Si eso en realidad justifica o no el accionar policial, porque en definitiva robó un chocolate. A ver, robar es robar. Sí. Robar es robar. Y desacatarse también. Y desacatarse también es desacatarse. Pero también, tampoco justificar la violencia. Pero es tan difícil saber qué fue lo que pasó. Claro. Cuando no tenés todo. También se pone en tela de juicio la actitud de la gente alrededor también en este momento, ¿no? La del señor específicamente y la del resto de las personas. Se generó una situación claramente que se fue de las manos, ¿no? También tuvimos el testimonio del abogado Martín Fernández, que es especialista en derechos humanos, ya lo ha obtenido en Vespertinas, y dijo que lo que genera más perplejidad en la situación del policía es la situación del policía, perdón, tironeando de manera poco profesional y tanteando el arma. Pareció una actuación desmedida. Eso también, ¿no? Bueno, pero es eso. Es como va levantando temperatura todo el entorno y todo. Y también la cuestión, yo insisto, de las redes sociales, de la potestad que te da el celular, de esa cuestión de empezar a grabar todo... Sí. ...en cualquier momento y después subirlo. Y subirse los gritos, ¿no? Sí. Casi como arengando, ¿no? ¡Ay, por favor! Claro, claro. Sepan que desde el otro lado también están grabando todo el procedimiento. Lo que habría que ver es que si se grabó desde que empezó, es decir, desde que se lo notificó a la persona que tenía que acompañar a la policía, o se grabó desde el momento en que salen del shopping, porque esto es afuera. A la señora, supuestamente, se la detiene, creo que adentro. O sea, entonces, esto es una parte de la película. Exacto. Estos son unos segundos de una película que duró media hora, poned.